Este tema se llama, algo que viene en el soundtrack de la película al mariachi y se llama Morena de mi corazón, al estilo Arrecho de la Costa Chica pues si esto dice, échale Charlie, compadre Y esto va para ti Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor Pa' mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy Ay, 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 amor Ay, mi Morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi Morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachis me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi Morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi Morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachis me acompañan cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco, también el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, 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 ay Gracias.